La Corporación Nacional Forestal, CONAF y la empresa minera Doña Inés de Coyahuasi firmaron un convenio de cooperación para la conservación de patrimonio natural de la región, lo que permitirá trabajar en materias de protección de especies de flora y fauna representativas de la región de Arica Parinacota y Tarapacá. Y nos permite abordar ecosistemas similares que hay en esta región y en la región vecina y especies, como hablábamos, varias especies simultáneamente que son la parte más importante del ecosistema. Entonces, fundamental va a ser este proyecto en contribuir al aprendizaje, al conocimiento de estas especies, a la propagación de estas especies. Vamos a hacer viveros, vamos a hacer censos de animales, analizar el comportamiento, de tal manera asegurar su repoblamiento, de asegurar que se puedan regenerar las especies vegetales, de tal manera que sea una contribución y un mejoramiento del ecosistema. Héctor Laguna, gerente de Medio Ambiente de Coyahuasi, señaló que esta colaboración apunta al conocimiento y conservación de la biodiversidad de ambas regiones, lo que significa un beneficio para el norte de Chile. Además, agregó que este convenio es producto de un trabajo de aproximadamente cuatro años. Un trabajo de larga data ya y que esperamos que sea también en la continuidad de trabajos también que se extiendan por mucho tiempo y que ayuden a la protección de especies emblemáticas del norte de Chile, pero que también ayuden a conservar hábitats que son muy sensibles en la actualidad. Cabe destacar que los estudios de diversas especies, como la vicuña, flamencos, la queñoa y bofedá de saltoandinos, posibilitarán la realización de eventos científicos, investigaciones, monitoreos, capacitaciones, publicaciones, entre otras actividades. La firma se hizo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. ...del norte hasta tierra del fuego. No todos los sistemas están bien representados, faltan algunos y algunos tan solo. ...